¡Fuera, Luis! ¡No, no, no! ¡No dispare! ¡Soy policía! ¿Qué carajos es eso acá? Hola, Copito. ¿Dónde te metiste? Soy yo, Kevin. Bueno, la hermana dijo que faltaban algunas cosas. Acá hay algo más. En la comisaría me dijeron que le rajera la declaración. Me gustaría colaborar con la investigación. Mataron a una al corta. Sí, ya sé. Otame sobre la manta de Copito. Un tal Kevin. Acá todos se llaman Kevin. ¿Te acostaría con un tipo? ¿Cómo? Quería pedirle una autógrafa. Los voy seguido a ver. Sentente. Yo no creo que él sea el asesino. Me parece que te estás encariñando con sospechosos. Jefe, déjeme seguir. ¡Se terminó! Este caso es... distinto. ¿Qué es todo esto? ¡A ver dos disparos! ¡Dime la verdad! No me crea a mí, pero le creé a un asesino. ¡Suscríbete!